Amor, qué capullo oscurecido, de ternura oscurecida en tu mirada, qué mundo enamorado de dulzura le dio a tu corazón rumor de agua. Amor, como un viento detenido en tus cabellos, se despierta en tu pecho y almorada, qué dormida en la noche de los tiempos, hoy renace, dichosa en la mañana. Amor, qué ternura infinita se hizo unido en tus manos de caricias enjolladas, en tus labios nacidos para el rezo, en tus largos silencios y palabras, en tu pecho rumoroso y frutecido, con fragancia de cielo y de manzana. Hoy desperté feliz, loca de vuelo el alma por mis ojos escapaba, y tu nombre era música sublime de una dicha recién inaugurada. No era un sueño, era cierto que tus labios entreabiertos me nombraban y mi frente, en tu espina de borraza, a la sombra de tu pelo descansaba. Sí, era cierto, era cierto, alma mía, que me amabas, y me amabas, y me amabas. Por eso, en el surco de tu sangre, notarás mi ternura odiada, pronunciando el milagro de tu nombre, al despertar feliz cada mañana. Mientras descansa, al amparo de tu vida, la ya tranquila ansiedad de mi esperanza.